A la una noticias por Hexa 90.5 FM y la mejor 89.7 FM. Bueno, pues vamos a platicar un poquito más, justamente en entrevista con el doctor Claudio Ávila, Valdez responsable del programa de salud materno de la jurisdicción sanitaria número 4. Doctor, usted nos platicaba del cáncer de ovario y trae un modelo por aquí, Scala, que me gustaría que nos pudiera ayudar a explicar cuáles son los componentes del sistema reproductivo femenino y lo que refiere también al tema de las enfermedades asociadas a la mujer. Sí, Tere, muchas gracias. Sí, es muy importante que la mujer conozca su cuerpo. Claro que es difícil a veces poderlo conocer por dentro más sin los estudios adecuados, pero justamente en lo que es el vientre bajo, nosotros en el área médica lo conocemos como el hipogastrio, se encuentra todo el aparato reproductor femenino. Tenemos órganos externos y tenemos órganos internos y justamente los ovarios son esta parte de los órganos internos. La verdad que la matriz es un órgano pequeñito, 7, 8, 9 centímetros, como una perita, y tiene unos que se consideran como anexos, que son los ovarios y las trompas de falopio. Y es aquí donde se producen los óvulos que van a permitir formar al bebé de manera mensual, y es aquí donde se producen también las hormonas femeninas, que permiten esa maduración de mujer y ese acompañamiento de mujer durante toda la vida que se considera fértil de una mujer. Las hormonas femeninas son muy importantes porque no solamente permiten la caracterización de mujer y la maternidad y la lactancia y tantas cosas, sino que también le promueven a la mujer una protección cardiovascular y factores protectores importantes entre muchas enfermedades, ¿no? Eso hace que la mujer sea menos vulnerable a muchas enfermedades, a diferencia del hombre, ¿no? Entonces su riesgo es menor en hipertensión, en diabetes, en dislipidemia, en muchas situaciones, ¿no? Cuando ya la mujer entra al climaterio, te deja de menstruar, pierde ese factor protector hormonal también, y ahora su riesgo es igual al del hombre, ¿no? Ahí es... y si ya no se cuida, no se atiende porque siempre ha estado bien, no debe dejar de hacerlo, ¿no? Y por eso es que en el cáncer de ovario, en mujeres ya después de los 50 años, entre 50 y 30 años, muchas mujeres ya no se hacen una revisión médica, ¿no? Y bueno, al estar en el vientre bajo, puede dar síntomas muy inespecíficos, dolor inespecífico, sangrado inespecífico. Y te comentaba incluso que síntomas digestivos, porque está en intimidad cerca de los intestinos. Entonces, la parte final del intestino grueso está cerca de ahí, y eso hace que a veces puedan presentar incluso, está el intestino por aquí, estreñimiento, porque aquí está inflamado y se ve reflejado al intestino. A veces ni siquiera será un problema intestinal, sino es un problema de los ovales o de los anexos, ¿no? Entonces, pues es difícil ante una revisión clínica, sí podemos ubicar un punto de dolor en la zona anexial, en estas zonas derecha e izquierda del vientre, pero más que nada sería a través de un ultrasonido, ¿no? Que podemos ver el estado de salud de los ovarios. Hay cosas también que no son cáncer, como quistes de ovario y otros problemas, que también tienen su tratamiento adecuado. Pero es muy importante, ¿no? Que toda mujer entre 50 y 70 años, con síntomas crónicos en específicos, se haga una revisión. Pero si es una mujer joven y tiene síntomas también de meses, que es algo extraño, como que se repite con mucha frecuencia, más vale hacerse de entrada un ultrasonido pélvico y poder conocer cómo está la salud de sus órganos internos. Por ejemplo, si una mujer refiere algún sangrado leve durante, entre sus periodos, ¿eso sería algo raro en caso de que haya detectado que en algún momento empieza? Si persiste, sí, habría que verificarlo, ¿no? Para esto es muy importante, como lo mencionaba usted, que la mujer se conozca de sus periodos, sus ciclos, lleve su calendario, lleve sus registros. Entonces, si tiene menstruaciones dolorosas o si no las tiene, son muy abundantes, persisten muchísimos días. Así es como muchas mujeres menstruan tres días o cinco días, hay a quienes menstruan siete días o hasta más tiempo. Entonces, y cualquier patrón que salga de la normalidad, ¿no? Una vez que la mujer se va conociendo, cualquier patrón que salga de lo normal, hay que estudiarlo definitivamente, ¿no? Correcto. ¿Y cómo es el proceso para que solicite una consulta? Ah, hay que acudir a atención médica a su centro de salud, una consulta ordinaria, pero el motivo de consulta es, tengo un dolor, una molestia digestiva crónica de semanas, de meses, generalmente son meses en muchas ocasiones, o tengo problemas menstruales también de meses, dolor, sangradito, es muy inespecífico, pero es algo que persiste en el tiempo, eso es lo que nos debe de llamar la atención. Y más si tiene antecedentes de que en su familia han padecido algún cáncer de mujer. Ahora, si esta mujer fuma, toma alcohol, no lleva la mejor de las dietas, no lleva el mejor de la actividad física, no lleva un estilo de vida saludable, tiene relación con tratamientos hormonales prolongados más de cinco años sin vigilancia, y aparte trae problemas inespecíficos con mayor razón. Muy bien, entonces, hay que hacer énfasis en que hay una sospecha dentro de nuestro cuerpo, asociado pues a nuestro periodo, que hay dolor, o sea, referí específicamente eso, si traigo colitis, si tengo dolor, si tengo estreñimiento, pero también tengo esto, para que sea canalizada, digamos, no solamente a lo gástrico, sino también a la parte de salud reproductiva. Sí, porque como la colitis es un problema de mal funcionamiento crónico, pero que todos los estudios están bien. Y a veces una mujer con colitis ya se deja de estudiar, dice, no, ya tengo colitis, hago dieta, me tomo mis tratamientos para la colitis eternamente, y no se hace una revisión médica regular, mínimo anualmente, para ver que siga siendo nada más colitis, que no hay ninguna otra cosa que le vaya a dar una sorpresa después de salud. Y la verdad que sí es bien importante, como lo mencionabas, hacerle caso a las señales, ¿no? Es más fácil y es más conocido el seguimiento del cáncer de mama, del cáncer sardico-uterino, con su papanicolao, con su exploración de mamas, este, de manera periódica a partir de los 20 años, con su ultrasonido mamario en su momento, con su mastografía en su momento, son estudios más específicos todavía. En el caso del cáncer de ovario, como todo es más inespecífico, eso es lo que dificulta su adecuado diagnóstico oportuno. Y que a lo mejor ya se han hecho revisiones de eso demás y todo ha salido bien, y como dice, pues es que es mi colitis. Entonces hay que buscarle, seguirle hurgando por ahí. Claro que sí. Hay que, todo lo que sea en meses, que tengan que ver con abdomen y pelvis, que es el vientre bajo, para que las pacientes lo ubiquen, no es normal el dolor de vientre bajo, ¿no? A veces es a un dolor de espalda baja. Verificar si es la columna, si es una lumbalgia, si es la asiática, dicen las personas. Y no vaya a ser un problema pélvico, que también le vaya a dar problemas, le va a dar sorpresa, ¿no? Pues lo crónico se estudia. Todo lo que dura mucho tiempo, se tiene que estudiar. Darle seguimiento. Sí. Muy bien. Doctor Claudio Ávila Valdez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de información. Y por supuesto, dejarles esta invitación a todas las personas, recordando que requieren tapitas, perdón, frascos con tapita plástica, por si desea dejarnos nuevamente esta invitación. Sí, Tere, muchas gracias. Sí, recordarle a todo el auditorio que va a haber una estrategia de colecta de frascos para la donación de leche materna de manera permanente. Un frascotón en lactancia materna. Se requieren frascos de grado alimenticio, de cristal con tapadera de rosca, como lo es los más conocidos de café, mostaza, mayonesa, principalmente. También los de mermelada, o sea, todos se pueden utilizar. Y esos frascos se van a estar colectando en tanto en hospital Acámbaro, Salvatierra o Jerecuaro, como en las unidades de salud o bien en la propia jurisdicción sanitaria. Va a haber una primera entrega en el marco del 19 de mayo, Día Mundial de la Donación de Lecho Materna. Y posteriormente habrá otras entregas para que... Todo lo que alcancemos a entregar antes del 19. Todo lo que entregan antes del 19 de mayo, Tere, se va a entregar en ese día, en los hospitales y se va a utilizar, ¿no? En esos pequeñitos que sí lo requieren. Y lo que se reúna después, que la colecta va... Queremos que sea permanente para el programa. Se va a estar entregando en otros momentos, siendo la fecha principal de entrega, te digo, para el mes de noviembre, en el marco del Día del Prematuro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Tere, gracias. Por compartirnos esta información. Y por supuesto, le dejamos esta invitación a todas las mujeres que nos dejen pasar, que se cuidan, que se quieren, que se atiendan. Así es. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Búscanos en las redes sociales como